Hola, mi nombre es Melanie Espinal y tengo 17 años de edad. Actualmente estoy cursando quinto de secundaria en el Centro Educativo San Cucura de Ars y te invito a que me acompañes en esta maravillosa trayectoria por la Corona de Miss Cultura Dominicana 2013. Gracias por ver el video.